Y En el paraíso de los acnis Oh me Oh He's young Se te puso uno atrás, cayó La van a disparar, creo, en los dos estaban atrás Uy, los han agregado Ay, los mataron, ese hueputa Yo vi, yo vi Los siguen, los siguen Ya estuve viendo la película Claro Y dos matas Oh, no, sí, no hay que ver Uy Buena Conca, yo no te metas Pero se le metes acá, nada, tío ¿Qué? La van a parar ¿Qué? La van a parar esa vaina No le salió La lo va a quedar Ey, no Los perras, zorra Meco Una lua ahí en el armario No Eso lo tengo ahorita de darme Ya, bueno, ya En serio ¿Estás bien, cómo te defendemos, Cayu? Tú dijiste grito de guerra, entonces fuimos para allá Ya Ok Oh my god, you are fucked gay ¿Qué es que chucha hablas, Cayu? No se te entiende Pareces gringo chino Ay, Cayu Ay, Cayu Modo Sex Modo Sex Cayu 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 ¿Qué se da, que voy a tratar? Mal remix Versión cayó Sin Sí Deck aaaaaaah este es el aca ahi esta caiendo gente asi que no corre el helicottero noo perro azucalo el helicottero no a no no ay uy y se masi llevo el ese oooh cala 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 se va puto vamos ya ahorita vamos con el arma y yo tengo mis placas ay sin placas ya te salvamos una vez no te podemos salvar dos veces es streamer de facebook Me violó un esquema de fecho ¡Chau! ¡Sinca viola nada! ¿Qué? ¡Para, Diego! ¡Eh! ¡Le dejaste al helicóptero ahí, pelado, verga! ¡Chau! ¡Májate, man! ¡Te mango! ¡Pero no es mi culpa! ¡No me metiste el corona! ¡Inves de haber cogido el helicóptero, cae con el helicóptero! ¡No! ¡Tu verga quiere con pistolita! ¿Y cómo quieres que le caiga? ¿Y está hoy metida? ¡Dime tú! ¡Dime tú! ¿Por qué hagas arriba del helicóptero? ¡Dime tú, joder! ¡Dime, ya no! ¡Dime tú! ¡No te hace falta, pelado! ¡20 años cuando te huevas! ¡Sí! ¡Te comes la fácil! ¡Ya, está la verdad! ¡Déjame a mutearte! ¡Déjame a mutearte! ¡Nada! ¡Déjame a mutearte! ¡Nada! ¡Déjame a mutearte! ¡Nada! ¡Esa que dice este gordo, hijoputa! ¡Déjame! ¡Ya lo tengo muteado! ¡No! ¡No! ¡Jugado! ¡Bien, chico! ¡Y a mí de justicia! ¡Bien, chico! ¡Nada! ¿Qué veces? ¡Oh! ¡No sé qué le pasó a carVIImate! echado con algo amante en la corte la otra vez en la mañana todo el punto no cuando te llamó escucha por favor no se lo vea a este man les voy a lanzar un preciso medio arriba aca yo les digo se bajó si, si, se lanzó hay limos cayendo si, yo no, no, no que asco esta no puede salir un pequeño menos vamos pero yo ya lanzé el lorado hace rato, ah recién sale el mensaje del lorado ajá, a mi también, no me había animado ni cuenta y a mi, apenas caí y me salió no, el mensaje que dice que el lorado va a caer salió después de todo ese mensaje que salió por eso no o sea, yo caí antes y ahí me salió a mi oye, una pregunta, no se si es la primera vez que me sale pero ahora que me sale lo que abre de lorado, me sale algo llamada de Paul no me fijas si, siempre sale ah mira, pero es la primera vez que me sale, que veo como sale ese no me fijé, pero que estáis no me fijas no me fijas no me fijas no me fijas o ¿Para qué quieres tanto plata, Carivera? Fuera que hubo una caja de balas Looteo, mamá, le gasto más cómpleta al revés Estás de plata en la tienda Estoy lleno de todas las manos de balas Estoy lleno de todas las manos de balas Com, 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 com. ¿Qué queda? La maletejo de puta, cállate Com, 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 com. No puede ser. En realidad se pone goloso. Com, 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 com. si a mi a mi va 0 0 si, 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 si y el nombre ese tipo oigo morto no se, vamos a matarlo para preguntarlo a mi a mi el hermano de huya ñoñin cum 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 no se pero yo no se porque tiene que poner esa voz tan gay eso es lo que me molesta mas no entiendo el líder es regálame para la plata todo lo que eres este hueputa oe trabaja mamá verga anda cumple un contrato como que trabajar un juego cumple un contrato pues mamá verga para que te den la plata no ya te digo gracias compita pero antes de coger las balitas uy el paso cerquita ese pasan cerquita maricon si no tengo que ayer antes ayer fue que paso una de arrasando la torre se destruirán el helicóptero si te ponen al frente limpia la mano no 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 la si 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 apóyame maldita haciendo la bandera mas que si hacemos una ya voy voy a ver la otra confirm anda pero cuidado si 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 puede ser gay, sube creo que esta en la bañera salgo por la bañera si ya sube ya sube sube ajaja esta en la bañera esta en la bañera aquí afuera hay un carrito arrate en Wanda se lleva a toto pero si tu te llamaste como una hora cogiendo a lo mismo estaba bien si lo necesitabas pero como te demora te dije no lo necesitas no, estaba sacando mis plaquitas come oye stop no 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 junito junito oye juan se queda chucha que ahora no 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 gracias no que están en esa casa metidos saquen esas marcas no se vayan yo quiero mío a él está disparando al al misil así por eso el día de vida ayer se fue ayer hasta el carro no es otro carro se estaba también Voy a algo. Y se fueron. Yo quería mostrar lo que se estaba haciendo esa tipa. Chiiiiiii. El pelea está allá. Voy a lanzar... No hay que estar. Está muy cerca... Ya, ya lo puedo gastar. Espérame. Para que nadie se lo lleve. Otro rival. ¿Dónde sigo? No hay ningún lugar alto, ¿no es verdad? No No, no hay ningún lugar Mira, eh, 2-1 Confirmaron la kill ¿Te confirmaron? Sí, sí ¿Dónde? Eh, ahí donde está marcado, eh, en la casa esa No hay tres todos los equipos Ah, ¿dónde está el otro? Eran los tres, no sé por qué... Sí, uno está abajo, uno está abajo Oh no, p*** Eh, me dio, uno más en el T abajo Bueno, ahí sí me vienen a revivir Ahí está, mi boss Ahí está, mi boss Ahí está, mi boss Tenemos carro a la izquierda, un camión Me revivo, me reviven Espérate, espérate, yo te revivo Gracias Puto, el revivido No puede ser Mira, aquí hay otro máscara Chaleco ¿Cómo eliminamos a ese camión? Me vino un camión, güey En la tienda Manten No, no lo mato Sí, este va a enterrar Ahí es ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Vale ahí? ¡Vale a alguien! Mira a los manos atrás Están volando acá O sea, no me confío Ajá Están volando, sí Sí, se vienen peleando a ese tipo Quiero un drop Quiero un drop Ahí ya Cayó un man Perdón Él le va a ir al lado No, 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 no Sí, hueputa Ay, el Sarri vien Oh, sí, me mata La que chaleco Increible la monta, osea que hicimos Si En las semanas que bajaba a Gael les hice un... Osea un colateral Con el M16 A los dos que se pusieron un títalo en la ventana Aja Cuando yo estaba apuntando Un mangado noqueado, yo vi si vos puto Aaaaaaaaaa Canta y no llore Hay cajas de municiones a cada Grupito Cocha Galios Compraste K'yu un... Wuuu K'yu comprate un UAB Ya escuché, bro Primera vez que escuché Obvio a alguien que utiliza La UB UB Eeee O sea, en la calle No creo Es un video Son casi iguales, pero Tiene muy poco tiempo de disparo Se mueve mucho el disparo Según yo Popea, Popea Ya, ya lo pope Ya, ya lo pope Viva el man, amigo O la cumple No, la mataron, la mataron No hay uno No hay uno Un buen por derecha Wow, un feito Un feito río Hay uno aquí en la cerca, el líder, cuidado Siii, me marco Se está yendo para allá La acá tienen gauss No, la acá tienen gauss Creo que uno tenía gauss Está ahí, me mira En el sniper Jajaja Me había a mi No, uy, uy, uy A ver quién es esto No sé dónde me dan Ya me río Ya me río, ya me río No lo veo No, no, no No, 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 tampoco lo veo Está, creo Creo que está abajo En la parte de abajo, pero que sí No, no veo No veo, no sé, los disparos No, marico, esos disparos no son de esa casa Es de otro lado Está ahí, está bien Si me ha estado ahí, está bien No te voy a pasar Hay como revivirte o no? Según yo sí, porque está pa' En la zona, cuidado No, no, no Estamos con máscara Ah, yo también Se me acabó la máscara, se me acabó la máscara Quiero cruzar No, acá están, acá están Se tiró uno más De aquí, este chaleco Se tiró Hay uno lanzado, ¿no? No Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Oye, tengo un poco de la máscara Tengo que comprar otra No hay tienda, creo Ahí ya Hay gente por la derecha Oye, tengo un poco de la máscara Hay gente por la derecha Que vaaay Vamos a agarrar Fully Loaded que me hagas esto Ah, ok, vi a uno, aquí vi uno Que yo? No, no, vi pasar un man ahí por ahí Uy, me bajaron del frente Por darme la vuelta Creo que es de donde marcaste Ah, más, más arriba, no, carajo Que bruto, me era reivido Ya me faltaba nada, que asco Tienes máscara, tienes máscara Yo si, no, no hay, no hay Tengo gente acá Un man de blanco Ah, que asco Yo no sé cómo me dieron, ni siquiera sé dónde están Yo sí sé, no quiero saber, no quiero verlos Tengo gente en el estadio disparándole al man que me disparó Si te vas a asentar, maldito Si te vas a asentar, maldito Ah, creo que ya sé dónde, es atrás de la cosa de tráfico Y de tu velocidad Ay, ya lo veo Ahí está, ya lo viste ¿Puedes marcarlo? Sí, ahí está Está ahí Se pasó por debajo Cuérate, cuérate Wepe, tenemos gente por ahí Tenemos gente aquí a la izquierda ¿Hace cuánto Que está ese buf De la más cara hacia el tipo, no? Se curran Y no arreglan Me tengo una actualización De 50 para nada Para colmo que ya pesa más de 100 GB Ya no tengo máscara ya Sí Estoy dentro, ¿no? Sí Están dos manes allá Pintan dos Tengo gente aquí a la izquierda Sí, sí, eso me lo pinto No Son estos dos y los dos de ahí al frente Con los que se están dando No 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 El Juan, el Juan es primero por la arma, yo tengo la arma más pequeña, o sea, la rama. Ahí está, pues Juanito. Está el día. Bueno, se acabó el equipo. El cayó. Qué vergüenza en ti. Puta, con esa mano. Ya como cinco partidas más subido con esa mano. Ya me lo voy a matar, me lo voy a matar. El matacuena. El matacayus. Pásale foto al tuyo. Pásale foto al tuyo. Me sacamos una más.